¡Listo! Empezamos la grabación del episodio número 10. Muy buenas tardes, tardes, noches ya. Estamos aquí en la ciudad de Chepén, a 697 kilómetros del punto 0,0 que se encuentra en esa, allá, a ver, vamos a ver para que lo vean. En esa dirección, en esa dirección, porque para allá está el sur, el este, el este para allá y la playa que está por allá. Y acá nos encontramos con nuestro amigo Ricardo Terrones, Chepenano él. Vamos a girar un ratito, porque en todo caso quiero explicar algunas cosas relacionadas con este, con esta transmisión. Para empezar, hemos salido del punto 0,0 de la ciudad de Lima para poder ubicarnos en otro punto del Perú y aplicar la misma metodología que hemos estado desarrollando en las últimas nueve transmisiones. Y hoy, aprovechando que tenía ya previamente una cita, una reunión con Ricardo para tratar temas específicamente de una publicación que pienso realizar sobre la vida, la vida y obra de Ricardo Terrones. Entonces, una de las metodologías o la metodología en general que estoy aplicando es recurrir o ir in situ al lugar para poder hacer registro de la, de los espacios, de algunas anécdotas o situaciones, en todo caso, que haya vivido Ricardo, que en realidad complementan lo que ya, en todo caso, hay como grueso de la publicación. Entonces, voy a aprovechar ahora para hacer una entrevista con Ricardo y también aprovechar, hacer un brevísimo comentario sobre una cafetería que de verdad que es espectacular, que se encuentra aquí en la plaza. No te voy a hacer el cherry todavía porque no hay, pues no hay. Pero sí, te voy a decir que me tomaba un café típico, ¿no? Se podría decir de... No, es un café típico. Es un café típico de Chepén, que no es específicamente un café porque está preparado con diferentes insumos. Arroz, arroz tostado, habas tostadas, azúcar tostada. Son varios elementos como ingredientes que aplica aquí la sociedad chepenana como tradición de sus abuelos, bisabuelos, datarabuelos, que de pronto crearon este típico café chepenano que, como te decía, no lo encuentras en otro lugar. Es propio además del campo, ¿no? Sí, es propio de la zona, de los propios, de pronto, elementos que sembraban y cosechaban aquí en el Valle de Quetepeque, ¿no? O sea, una tradición muy milenaria, se puede decir. Está relacionada con el trabajo agrícola. Totalmente, totalmente. Ese mismo café que tú has probado hoy día en esta hermosa cafetería se llevaba al campo. Y yo de mi niñez llevaba rico café porque mi madre lo preparaba en casa. Ahí está atrásito, ahí está atrásito el nombre. Y bueno, y en todo caso también... Ah, bueno, y el cheesecake de arándano es espectacular. No he probado otro, en ninguna otra parte he probado un cheesecake de arándano tan rico. Y bueno, me dijeron que era algo típico de acá también, ¿no? Pero creo que es más típico del lugar de donde lo hemos probado, que es algo así como una especialidad. Así que, Ricardo, ¿cómo estás, Ricardo? Claro. Estoy bastante contento de pronto de estar aquí en esta tierra que me dio nacer y que compartí con tu presencia este maravilloso espacio. La visita. Sí, sí, claro que sí. ¿Te cayó de sorpresa? Así es, ¿no? Y de tantos posponer algunas fechas en tiempos anteriores, ya se dio la oportunidad que hoy por hoy estés aquí en esta tierra cálida, calurosa, de gente muy humana y que, pues, vamos a poder disfrutar en este tiempo que vamos a estar acá en esta tierra, ¿no? Yo, hasta ahora, bueno, hemos ido recorriendo el lugar donde naciste, el lugar donde has vivido tus primeros años, donde has tenido tus primeros años de vida, tu colegio, primaria, la secundaria. El campo. El campo en general, que de verdad que me he tostado, pero a pesar de tener bloqueador, me he tostado, al menos los brazos que estoy recontra negros, no se nota, pero... Y bueno, hasta ahorita hasta que me arde, pero... La sorpresa yo la decí en tanto que ya estamos en la parte casi final de la publicación. Y para ti, en todo caso, este tiempo que ha transcurrido, en el que has migrado de Chipín, y ahora regresar nuevamente para elaborar una publicación, o para, en todo caso, para dejar registro del primer tomo de tu vida. ¿Qué te parece, exacto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tipo de sentimiento te embarga en este momento? Yo creo que en este ya último detalle de la publicación del libro, que bajo tu mirada, tu conceptualización como historiador y como investigador, que vienes desarrollándolo, no de ahorita, creo que este es un trabajo de muchos años, que tú has seguido la carrera, el desarrollo y la evolución de la propia obra, la vida, que ha sido de una u otra forma cimentada a través de la propia obra que uno viene desarrollando, que da una amplitud bastante sólida para que tu presencia hoy en día esté aquí, Chape. Y con hechos tangibles tú puedas percibir y concebir los espacios que han alimentado mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, y que han sido la simiente creativa de la obra que hoy en día lo vemos, y que de manera ya global lo voy llevando todo ese bagaje antropológico de mi vida hacia el mundo, ¿no? Yo no podía, en todo caso, te señalo, desarrollar esta publicación si es que no venía acá. Y me he dado cuenta de lo legítimo de tu discurso, y me he dado cuenta de lo legítimo que resulta toda tu experiencia de vida. Obviamente la ciudad pues ha cambiado muchísimo, se ha urbanizado bastante, el resultado es lo que vemos ahora, hace 30, 35 años no era así. Para nada. Entonces, pero entiendo de que en los alrededores todavía quedan... Rastros, huellas. Ciertas huellas, ciertos rastros que hemos recorrido hoy, o sea, hemos caminado ahora, y sí, sí puedo ver ese discurso legítimo, ¿no? De encontrarse con el espacio de la chacra, con encontrarse de repente en un espacio sin luz, sin energía eléctrica, a eso me refiero, básicamente. No, 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 o sea, no había energía eléctrica hace 35 años. Yo recuerdo que mis estudios primarios lo pasaban sin energía, a excepción de algunas familias que ya tenían acá en la parte céntrica de esta provincia tan bella, ¿no? Pero los alrededores en su mayoría no lo tenían. O sea, yo llego a ver la luz, o llegamos a ver la luz ya de manera más espléndida, como hoy día lo estamos percibiendo, a partir del año 91, 92, recién ya aparece la luz en las calles, en todo a su alrededor. Y para mí era místico que no haya luz en las calles, ¿sabes por qué? Como siempre lo manifiestan, ¿no? El discurso va acorde con los hechos tangibles. O sea, al no ver luz, uno podía contemplar lo bello que era el cielo azul. Ah, claro. Al no ver luz, tú podías contemplar la inmensidad y lo infinito de su maravillosa connotación de las estrellas. ¿No lo has visto como un atraso? En ese momento... Era de una deficiencia, en todo caso. Podría decirse de esa manera, pero en ese momento yo lo disfrutaba, ¿no? No pensaba en el atraso que toda su vida necesita ser progresista y desarrollarse en todos los sentidos. Entonces, pero en ese momento vivía el momento. Vivía la interacción con la propia naturaleza cósmica y con la propia naturaleza que me rodeaba y alimentaba todo este espíritu creativo que hoy por hoy lo vengo desarrollando. Bueno, yo, Ricardo, realmente me siento bastante complacido. Primero, que me has invitado muchas veces y, bueno, recién hoy he tenido la oportunidad de... Yo te dije que cuando ya... Yo no podía ir al lugar mientras que no tuviera algo ya tangible, ¿no? Así es. Materialmente construido. Entonces, hoy ya yo puedo decir que la publicación de Ricardo está prácticamente... Cerrándose. Cerrándose, ¿no? Ya está terminándose. Y lo último que me faltaba era venir a tu espacio, encontrarme contigo y que me mostraras un poco el recorrido que tú has realizado a lo largo de tu niñez y tu adolescencia. Y, bueno, dejarlos, pues, a todos con la expectativa de la publicación. Ricardo, y ahora, en todo caso, que, porque hace un rato te hice una pregunta, ¿no? Te dije, entre Chepén, Guacho y Lima hay muchas distancias, en todo caso, dentro de tu proceso de vida, dentro de tu proceso creativo incluso. Lo que te preguntaba era ¿qué sientes, en todo caso, al regresar a Chepén después de tantos años? Yo siempre he dicho que la esencia de mi vida, a pesar que he podido migrar y estar en otra sociedad, como la de Guacho, como la de Lima o la que muchas veces uno ha viajado fuera de este bello país, mi esencia siempre va a ser mi amado Chepén, el barrio que me vio crecer, esas casas de adoro, que capaz hoy día no hay por el desarrollo urbanístico, sus calles de tierra, sus cerros, sus campos. Esa es mi esencia y esa es mi realidad. Lo otro, meramente, es algo superfluo de querer tener cierto desarrollo materialista, ¿no? Pero que al fin y al cabo la esencia no lo voy a perder. La esencia va a ser ese sol cálido, intenso, como tú lo has vivido ahora. ¿No? La esencia es esos canales donde yo interactuaba con el lago y me bañaba en épocas, pues, maravillosas de las grandes lluvias que esperaba con ansia el verano en la sociedad chepenana. Sus hermosos valles de arroz, sus hermosos... Las garzas. Los animales, las garzas, los chiclones. Las garzas yo no conocía, bueno, no había visto las garzas antes, ya las he visto y creo que por ahí tengo un par de garzas en casa en tu vida. Y que ahora puedo decir ¡guau! Así se dice, así eran las garzas. Y hoy día esto ha podido vivirlo cuando hemos estado en el campo ciertos animales que han interactuado y mi infancia, ¿no? Entonces, todo eso es. Para mí, Ricardo, es eso, esa esencia. Lo otro que haya podido integrarme a ciertas sociedades ya contemporáneas es parte del proceso de desarrollo que todo ser humano busca desarrollarse y encontrar amplitud en sus objetivos, ¿no? Una amplitud ya sea profesional, una amplitud ya sea el aspecto económico o el aspecto familiar también que te lleva a otros lugares cuando se enamoran de distintas regiones del país y convergen ahí distintas culturas. Y Lima fue el centro de mi desarrollo del conocimiento artístico. Guache fue el encuentro de la cohesión familiar. Ya el núcleo se trasladó a Guache. ¿Entiendes? Como te comentaba, por ciertos factores de, digamos, que se encontraban ya solos mis progenitores, ¿no? Entonces no podían dejarlos solos. Por lo tanto, se trasladó a Guache a ellos e hicimos un nuevo núcleo de encuentro de un epicentro familiar maravilloso, ¿no? Y es eso, ¿no? Lo que me llevó, pero en esencia sigue siendo mi barrio que ahí aprendí todo. Lo bueno, lo bueno, lo malo, como se dice, todo. Todo. Bueno, y en todo caso, una de las cosas que me llamó mucho la atención y que tiene que ver mucho con el tema del programa que hacemos son las crónicas de arte contemporáneo. Entonces, en las crónicas de arte contemporáneo me he dado cuenta que no hay muchas cosas aquí que se puedan disfrutar en términos de arte contemporáneo. ¿Qué crees que se deba? A veces no quiero ser bastante confrontativo en mis expresiones, pero a veces la verdad no lo podemos tapar. No hay capacidad intelectual en Chepén. Hay excepciones, seguramente sí, pero es pauférrimo la decadencia de las autoridades en cuanto a su mirada o a su misión y visión en cuanto a la cultura que es siempre ha sido y será un pilar en el bienestar de los niños, de los jóvenes, de las familias. Y es triste ver a autoridades con mucha incapacidad, lamentablemente con mucha incapacidad. Y no solo es la incapacidad profesional ante su gestión, la incapacidad como ser humano, sin valores, sin principios. Yo siempre digo, disculpa Ricardo que se interrumpa, no todo puede ser tiendas, comercio, compra-venta, no todo necesariamente tiene que ser eso. Ese es el detalle, ¿no? Ese es un problema que el ser humano propio de su naturaleza, de existencia, busca un materialismo pero en el sentido más profundo del humanismo. Claro. Un materialismo creyendo que es felicidad y que con eso logra éxito. Capaz para muchos, sí. Es como que, por ejemplo, yo durante todo el día yo le venía preguntando a Ricardo, ¿no? ¿Y dónde me puedo comer algo rico que sea puramente Chepein? Y hemos estado así. Y resulta que llegamos aquí a la cafetería y la señora muy gentilmente, por ejemplo, ya me dio un plato que lo voy a buscar ahora en Chepein, ya no hoy pero mañana probablemente, que es el pepeán de pavita, ¿no? Y así me imagino que hay otras cosas pero el tema es encontrar ¿dónde lo vamos a comer mañana? Pero la pregunta en todo caso que acabas de resolver en términos de señalar que en arte contemporáneo no se pueden encontrar muchas cosas producto justamente de esa mirada equivocada que tienen las autoridades probablemente sea pues una mirada a lo largo y ancho del Perú. Yo quiero enfatizar algo, ¿no? no sé quiero ser bastante mesurado mis expresiones es triste cuando una autoridad no tiene el bagaje ni la experiencia suficiente para asumir un liderazgo en una provincia. Para mí el ser humano mientras más viaje y conozca su propia historia a nivel regional e internacionalmente tenga un bagaje de recorrido va a tener una amplitud distinta a la zona donde proviene. Entonces pero sucede lo contrario asumen cargos personajes que ni siquiera tienen la capacidad de emigrar o conocer su propia cultura a nivel nacional desde ahí partiendo ya imagínate no tienen conciencia solamente administrar pero ojalá fuera una administración solvente no sé cómo llegan a asumir cargos de relevancia dentro de la provincia y ese es producto de la propia sociedad también creo que es la monotonía a eso voy ya es producto de la propia sociedad así es la sociedad misma está en un letargo de existencialismo entonces a su propio voto lo deriva porque su capacidad de análisis no está de de una persona crítica analítica racional sino emocionalmente emotiva es eso lo que lo lleva a elegir yo llego a Chepén y converso con unas amistades y les pregunto cómo está el ambiente político o los encargados no me dice no pasa nada Ricardo a veces se cree que hay esperanzas o expectativas pero en dos tres meses tampoco podemos exigir ciertos cambios pero ya te van dando luces de sus capacidades y estas luces te dicen que son decadentes que te quieren hacer creer por ciertos maquillajes por ahí de ciertos espacios que vienen arreglando así es ciertas fotografías o resaltamientos por ahí de ciertos espacios yo diría que acá por ejemplo ahorita que hemos hecho un recorrido ya no hay nada no no hay nada o sea mira yo acabo de venir para Carmayo y para Carmayo un centro mi amigo que tiene un lindo hotel republicano hace presentaciones de libro está haciendo muestras individuales yo le digo wow Oscar te mando un saludo Oscar Cazañera es un tipo claro y ahí la diferencia de estos personajes maravillosos intelectuales pensantes ante los personajes de la provincia de Chepén ¿no? entonces este por ejemplo es un tipo recorrido un tipo que ama la cultura sabe que es cultura y bien para la sociedad para los jóvenes para la familia su propio hotel republicano maravilloso al cual tú conoces es un epicentro cultural o sea se presenta en libros hoy acabo de estar en Pacamayo me dice que va a venir un egresado del Espíritu a hacer una muestra entonces promueve y la gente que converge a las inauguraciones de verdad que son gente preparada pero la gente que acá en el interno de la provincia en la provincia son gente preparada pero a la vez mediocre voy a ser real es la pura realidad estudian por estudiar no elaboran un conocimiento amplio ante el conocimiento global que hoy por hoy se vive y se exige entonces si no han cultivado y no han elaborado eso ¿qué me va a interesar la cultura? me están pensando más en una cuestión de identidad también por lo tanto claro yo me sentiría sumamente orgulloso si lograra hacer de que en la capital de la provincia toda la gente que viniera no solamente viniera a comprar sino viniera también a a respirar cultura exacto mira yo lo que te decía en la mañana ¿dónde puedo comerme un platito de ¿qué plato me dijiste? típico por ejemplo la ración creo que sí por ejemplo cuando yo cuando yo veo cuando yo veo a ciertos promotores de la provincia cuando hay eventos culinarios querer promocionar como plato de bandera a ese típico potaje místico heredado por nuestros abuelos tatarabuelos y mis abuelos la ración ¿quién no conoce la ración? te estoy seguro que tú pregunta al 90% del ciudadano chepenano rapidito te van a entender qué es la ración ¿no? pero cuando escucho acá a los disques grandes pensantes de la culinaria los iluminados que le han puesto arroz de chacra ¿qué es eso? arroz de chacra o sea el plato típico es la ración yo he trabajado en el campo o sea mi abuelo dice ya preparate la ración hijo ya le digo abuela mi bisabuelo ya está la ración ya mi padre ya está la ración y cuando escucho acá en esta contemporaneidad querer darle la esencia de connotación de arroz de chacra arroz de chacra no suena pero sin embargo ración ¿qué es ración? te llama la atención técnicamente y hace una palabra como dicen misteriosa ración ración se le dice a la olla que tú preparabas a las 5 de la mañana lo adrezabas metías el arroz sin cocinarse tu bebito tu carne seca algunas lentejitas algunas albercas como te gustara en el transcurrido de las horas hasta el mediodía ya se iba macerando ese plato y con la intensidad del sol imagínate las ollas en pleno sol no solo una olla variedad de ollas ahí cientos miles porque eran miles los que trabajaban en el campo y se queda uno con la imagen de la ración pero cuando escucho hoy en el siglo XXI decir arroz de chacra ¿qué arroz de chacra? ¿qué es de la ciega? de lo que uno va cosechando bueno es un término mucho más ¿no? entonces pero ración es otra cosa un plato típico sofisticado ¿no? ración ¿qué tienes hoy día? la ración uy ¿qué es la ración? hoy vas a ver demasiado genérico ese término ¿no? demasiado genérico bueno quizás por eso ¿no? pero la ración chefinana sería pero ahí te das cuenta no es que yo tenga la verdad pero es cuestión de puedes analizar qué es técnicamente mejor para darle el elemento de justificación al plato porque es un plato justificado además de tradiciones de nuestras culturas milenarias como son los moches de los lambayeques es literalmente transmitido de generación en generación ¿entiendes? entonces la caballa también no sofisticas es algo cuando en realidad en su naturaleza ahí está básica ahí está el gusto y la identidad así es por ejemplo este también llevaban algunos su ración con su caballita ahí metido ¿no? por ejemplo esa costumbre esa identidad lo traían los migrantes del norte los de Morrofe venían cientos miles a la campaña de la siembra de arroz aprendimos de ellos por ejemplo y hay un sincretismo culinario la caballa metiólo a la ración ahí que rico ¿me entiendes? al vapor se cocinaba entonces este eso creo que hace falta rescatarlo de manera más profunda y eso trae en realidad consigo muchas otras cosas más ¿no? así es ¿no? solamente creo que el tema de la comida es 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 un un pacto que viene entre la culinaria las artes plásticas visuales la literatura todo que te dan cosas que uno debería esperar aquí no, no lo hay y no lo va a ver o sea ¿por qué? porque hacen cultura pero con las cosas básicas triadas que todo el tiempo lo hacen no lo llevan a otro nivel de desarrollo cultural no hacen conferencias no invitan a personajes probablemente porque la gente no viene también pero eso es relativo también no es que no vengan es cuestión cómo tú lo enganchas a la gente y cómo lo motiva y cómo les empiezas a enseñar claro en realidad no se trata de que tú hagas algo para que la gente venga no es como una tienda que tú abres tu tienda y esperas que la gente venga no, no así no va a ser no, no, no tienes que chambear duro así es tienes que trabajar plan estratégico o sea ahí están digamos las políticas culturales cómo integrar a los jóvenes a desarrollo de centro de conferencias entonces entonces para eso están las autoridades pero con decirte cuando yo veo quién está en el área de cultura y desarrollo de deporte creo que personajes solectos personajes que no tienen ya la mirada es que toda la mirada de la política es hacia el pasado así es no es hacia el presente así es pregúntale qué literato ahorita está presente en la feria internal del libro que se va a desarrollar no saben ¿me entiendes? qué personajes de pronto no, a mí me interesaría acá en realidad que fomentaran al menos la literatura chequenana sí hay hay ciertos escritores chequenanos que entre ellos se buscan y se encuentran para poder enfocar siquiera su literatura su poesía pero que queda ahí nomás un pequeño núcleo interno no lo masifican no lo llevan a otros niveles qué factores les llevará no puede llevarlo no lo sé pero siempre la literatura se tiene que expandir a otros niveles y cimentar en la mente de los jóvenes de los adolescentes de los niños siempre diré que chequenana ha sido tierra de grandes pensadores pero que esta generación contemporánea no lo es son acríticos analíticos que más se enfocan en una existencia de vida vacía bueno existe un aculturamiento también totalmente que lo hemos asumido durante décadas y que bueno de alguna manera no nos ha permitido realizar un proceso de crecimiento identitario propio pero eso no es malo en realidad es una cuestión de tiempo y de pronto que aparezcan personas como tú por ejemplo que de alguna manera están interesadas en promover y desarrollar el arte y la cultura en una determinada comunidad yo creo que es la responsabilidad de todo ser humano no claro es la responsabilidad de todo ser humano y que empiece desde el hogar el hogar cimentar cosas buenas una cultura de bienestar una cultura de grandes pensadores una cultura con principios una cultura con moral una cosa yo quiero aclarar una cosa es principios y una cosa son moral ¿no? o sea de dónde parte y a dónde nos lleva entonces uno quiere decir yo tengo principios ¿qué tipo de principios? muéstame tus principios ¿qué es principio? le preguntaría yo desconocen literalmente a muchos políticos acá cuando me encuentro tengo principios ¿qué tipo de principios me hablan? los mercantilizan bueno Ricardo ya vamos llegando a las costumerías de nuestra entrevista que ha sido una entrevista así una entrevista así recontra cortita porque tenemos itinerario mañana sí una cosa bien sencilla bien sencilla para señalar que hemos llegado que estamos aquí y que bueno estamos acá con Ricardo una cosa muy cotidiana muy cotidiana sí claro que sí una cosa así muy muy light muy light ¿no? sí sí entonces mañana tenemos un recorrido bastante duro duro para realizar porque nos vamos a trepar cerros mañana y en todo caso tus últimas palabras Ricardo antes de que ya yo después me no yo agradecerte Marcos por esa gran disposición de tu compromiso como investigador en cuanto al desarrollo del arte y la cultura que hoy por hoy te has enfocado y que estás muy comprometido y que ya ese gran sueño que tú siempre has querido realizarlo el primer libro de esta investigación que lo estás no solo estás viendo el ámbito biográfico antropológico de mi carrera o de mi vida o de mi obra sino estás conceptualizando el libro analizando y dando tus propios criterios de puntos de vista en cuanto a la red del arte peruano y eso a mí me llena de alegría Marco que tú lo estés mirando no de un enfoque biográfico como muchos lo hacen sino de un enfoque de investigación antropológica y una investigación de conceptualización bajo tu mirada bajo tu propio criterio de análisis de un intelectual como historiador que eres y académico esto a mí me llena de alegría y eso va a ser un motivo para que la sociedad chepenana o el circuito artístico-cultural en Lima tengan una cosa distinta al común de los libros de que hoy por hoy cualquiera puede ser un libro agarra 50 fotos lo monta sobre cierto diseño ¿no? ya de eso esos abundan abundan ¿no? no la idea es y como tú siempre me dijiste hacer algo como una investigación conceptualizando analizando la problemática del arte peruano que hoy por hoy necesitan estos tipos de análisis bajo una investigación en un libro que ya está a punto de salir ¿no? para luego empezar el segundo tomo y el tercer tomo eso me llena de mucha alegría donde van a estar presentes seguramente en el libro muchas personalidades que han visto crecer mi carrera mi obra desde la escuela de Bellas Artes desde el entorno que ya egresé de la escuela en fin hay muchas cosas que tú lo vas a seguramente hablar ya no cuentes mucho porque si no la gente ya no va a querer ver el libro va a querer ver la entrevista así que eso estoy muy contento de verdad muy contento muy contento Marco y feliz un saludo enorme para los colegas amistades del entorno cultural un saludo para ustedes para los amigos de la provincia de Chepe mis coterraños paisanos y seguramente vamos a tener el libro presentado acá también en la provincia por supuesto ¿no? con invitados especiales y hacer una muestra aquí nunca he hecho una muestra en mi tierra pero hacer una muestra que valga la pena para que ellos vean en su magnitud que es una muestra a alto nivel como se puede dar en Europa como se puede dar en Latinoamérica entonces ese es mi sueño en un día profesor lo contigo ¿me entiendes? traerlo en esa fecha que vengamos a hacer esta muestra ya pues obviamente no solamente lo del libro sino habría que haber puesto un equipo de gente que venga o de aquí mismo ¿no? que en realidad sería bien interesante también trabajar con la gente acá sí, yo creo que sería maravilloso integrarlo también ¿no? y que aprendan y vean cómo se desarrolla una carrera de un artista o cómo se desarrolla una visión una mirada contemporánea del arte y la cultura en el siglo XXI ¿no? qué necesita qué tipo de anclaje y soporte necesita el desarrollo de las políticas culturales a través de la gestión municipal o a través de las instituciones que lamentablemente son sus responsabilidades pero no lo hacen no lo aplican por la propia mediocridad del profesionalismo que hoy por hoy existe ¿no? sí, claro bueno, pero en todo caso yo te comprometo en alguna otra oportunidad de repente solamente por hacer el tema de la gestión podemos empezar a hacer estas tentativas de coordinar con gente de aquí para poder de repente traer la muestra que pensábamos hacer en la inauguración del libro sí yo mira te cuento Marco ha habido intentos a veces de invitarme acá a mi tierra a mi bella provincia yo no les he aceptado porque es tanta informalidad entonces cuando uno ve las cosas del ámbito serio profesional como se dice tú no puedes estar no, no, claro sí, te entiendo entonces yo creo que yo creo que mucho me comprende y me entiende pero sí el día que lo hagamos hay que hacer una muestra como se hace en Nueva York como se hace en Miami como se hace en Europa y yo he estado en esos lugares y darle ese plus a las fechas penanas que el arte hoy por hoy tiene un sentido valiosísimo para la conciencia del ser humano y de la sociedad que necesita consumir eventos maravillosos y no una anticultura degradante para los nuevos jóvenes que se pierden y rumpen su conocimiento me resisto a ver Chepin sin Ricardo un fuerte abrazo cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal en Youtube en Facebook y bueno síganos pues sígueme en todo caso en las redes de tal manera que esto se va haciendo cada vez más grande los objetivos también son bastante altos espero que para llegar a fin de año definitivamente lo que estamos haciendo ahora se multiplica por 10 por 20 por 30 y bueno gracias a Ricardo gracias a ustedes por vernos y un fuerte abrazo cuídense mucho mañana tenemos una ruta un poquito complicada así que nos vemos mañana Dios mediante cuídense cuídense con con cuídense